Música Jueves de la octava de Pascua Del Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo 35 al 48 Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles Les contaron lo que les había pasado en el camino y como habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de estas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor querían ver un fantasma Pero Él les dijo No teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona Tóquenme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni huesos Como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría Y seguían atónitos les dijo Tienen aquí algo de comer Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos Después les dijo Lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo Cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito Que el Mesías tenía que padecer Y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La escena del Evangelio es continuación de la de ayer Los discípulos de Maús cuentan a la comunidad Lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado Al que han reconocido al partir el pan Y en ese mismo momento se aparece Jesús Saludándoles con el deseo de la paz La duda y el miedo de los discípulos son evidentes Jesús les tiene que calmar Y les dice por qué se espanta Por qué surgen dudas en su interior Y les convence de su realidad Comiendo con ellos Los relatos de las apariciones Quieren destacar la identidad Entre el crucificado Y el resucitado Por eso el resucitado Muestra como señas De su identidad Sus manos y sus pies Piden que le palpen Insisten que un fantasma No tiene carne ni hueso Y hasta se pone a comer delante de ellos Por tanto El que ha sido exaltado a la gloria No solo sigue identificado con lo humano Sino que precisamente En lo humano En lo que puede ser identificado El Cristo glorificado No se identifica por su poder y su gloria Su dignidad Su divinidad Sino por su humanidad El fruto de esta aparición Es que les abrió el entendimiento Explicándole las escrituras En el antiguo testamento Ya Moisés Los profetas y los salmos Habían anunciado Lo que ahora estaba pasando Como a los discípulos de Maús En el camino Ahora Jesús les hace ver A todo el grupo La unidad Del plan salvador de Dios Las promesas se han cumplido Y la muerte y resurrección Del Mesías Son el punto crucial De la historia De la salvación Por eso La resurrección de Cristo Toda la creación Queda transfigurada Jesucristo es ahora Realmente el Señor Que tiene poder Sobre todo el universo Sobre todos los hombres Y que da a sus discípulos La misión de ir A todo el mundo A evangelizar También nosotros Podemos reconocer A Cristo En la fracción Del pan eucarístico En la palabra bíblica En la comunidad reunida En las circunstancias Más adversas Y oscuras Que se pueden dar El Señor Se nos hace Compañero de camino Y nos está cerca Aunque no lo reconozcamos Fácilmente En más de una ocasión Nos tendrá que decir Igual ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas En su interior? Tal vez también Necesitamos Como la primera comunidad Una catequesis especial Que se nos abre De entendimiento Para captar Que el camino Mecénico de Jesús Y también En el camino nuestro Entre la muerte Y la resurrección Ojalá Cada eucaristía Hice una aparición Del resucitado A nuestra comunidad Y a cada uno De nosotros Y después de haberla Reconocido A los ojos De la fe Del pan Y en la fuerza De su palabra Salgamos Nosotros En el mundo De hoy La evangelización En el mundo Está basada En el testimonio Ciertamente Nosotros No somos Testigos Oculares De la resurrección De Jesús Nosotros Aceptamos El testimonio De la iglesia Y de la escritura Y creemos En estos Fieles Testigos Sin embargo Jesús Se sigue Presentando En nuestras Asambleas Litúrgicas En nuestra Misma oración Personal Para asegurarnos De una manera Misteriosa En medio De la fe Que está Vivo Si nuestro Testimonio Es vivencial Y creíble Podemos Influir A nuestro Alrededor La Pascua Es esencialmente Un tiempo Maravilloso Para tener Un encuentro Personal Con Cristo O renovar Esa experiencia Que sea capaz De cambiar Nuestra vida Y convertirnos En verdaderos Testigos Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los Acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El Evangelio Misa En vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más Ayúdanos A seguir Creciendo Suscríbete A este Canal De Youtube Activa La campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos Tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones